Cuando siento por las calles de mi Cuba tan querida Los bregones tan cubanos que a mi alma me alegran Yo quisiera explicarme lo que dice en su cantar Vende hojas para baño y hasta aquí es su tremonar Vende hojas para baño mamá, las llevo de romerillo Vende hojas para baño mamá, las traigo de confitillo Vende hojas para baño mamá, yo traigo la dulca vara Vende hojas para baño mamá, hojita de amanza guapo Vende hojas para baño mamá, una vieja se bañó Con hojas de alta misa, una vieja se bañó Con hojas de alta misa, la cara se puso lisa Vende hojas para baño mamá, pero vieja se quedó Vende hojas para baño mamá, las llevo de romerillo Vende hojas para baño mamá, las traigo de confitillo Vende hojas para baño mamá, yo traigo la hierbabuena Vende hojas para baño mamá, si tu marido es sencillo Oye bien, si quieres se ponga bueno 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 Bañalo con platanillo Oye bien, ese contrato con sueno Vende hojas para baño mamá, las llevo de romerillo Vende hojas para baño mamá, las traigo de confitillo Vende hojas para baño mamá, me puso de amarrar hombre Vende hojas para baño mamá, hojitas de amanzaguaco Vende hojas para baño mamá, mi mujer valga me dio Oye bien, la bañé con hierbabuena Es verdad, mi mujer valga me dio Oye bien, la bañé con hierbabuena Es verdad, y se me puso tan buena Oye bien, que con otro se corrió Vende hojas para baño mamá